¿Cómo podemos hacer un teatro que sea digno de la vida de sus espectadores? ¿Cómo podemos hacer un teatro cuando no sabemos ninguna respuesta y solo tenemos bajos vislumbres de cómo hacer preguntas? ¿Cómo hacemos ahora? Acabo con preguntas porque no tengo respuestas. ¡Pero yo quiero respuestas! Para mí la gaseosa es una aventura femenina, como un laboratorio donde se encuentran una serie de mujeres y en ese laboratorio ocurren cosas relacionadas con la química, con la cocina y con su propia energía. Es una esferoesencia, entonces un poco enchufada a lo eléctrico te da como un chute de emoción y de subidón. Es un proyecto de creatividad colectiva, de desarrollo de un sujeto artístico y también casi político colectivo, trabajando con mujeres mayores, que es un colectivo que muchas veces tiene bastante complicado la expresividad y darles herramientas de arte experimental, de experimentación. En el que ellas a través de la experimentación creemos un tejido en el que desarrollamos una pieza escénica, entendido la pieza escénica de una manera muy amplia y muy contemporánea. En general, las mujeres se implican mucho en la vida, porque las mujeres somos vida, somos madres, somos amas de casa, somos artistas, somos unas pringadas. Hay muchas personas que probablemente se hayan sentido capaces de transformar su personaje y empoderarse haciendo otro tipo de cosas. Y a mí ver a estas mujeres reivindicando sus sueños y teniendo un encuentro como en otro tiempo y en otro espacio, que es lo que a veces significa el arte, es pasar la frontera, cruzar la frontera. Vamos, es que me parece que es bellísimo. Pero aún más cosas. Si no podemos hacer, para que está aquí Macarena, lo de Nubilín te hace. Lo que pasa es que esto ha sido una experiencia diferente. Esto no se puede decir que era una obra de teatro, obviamente. Se rompe la verticalidad para pasar a la horizontalidad, para que todo el proceso empiece de cero y se vaya haciendo un trabajo colectivo horizontal para llegar a un resultado final. Es un experimento, básicamente. Entonces hay como cuatro talleres. Empezó con el taller de escritura, luego seguía un poco con una verticalidad de interpretación y luego viene uno en el que diseñan todo el mundo sonoro de la pieza y otro en el que diseñan toda la escenografía. Con lo cual participa un montón de gente, un montón de mujeres, elaborando como todo el proceso de lo que es de producción de una pieza. Creo que eso es muy importante, porque además cada persona de la que haya pasado por esta experiencia indudablemente ha puesto un pedacito de su alma. Para mí taller es construir. Entonces para mí construir esto que ha ocurrido ha sido el ir poniendo una serie de elementos dispares, porque puede ser madera, ladrillo, piedra y argamasa e ir construyendo una forma. Entonces el maestro de obras ha sido Javier Montero, pero los elementos hemos sido nosotras. Cada taller tuvo su trabajo independiente, pero coordinado en todo momento con el resto de talleres, con una comunicación continua y para mí se ha demostrado que es una nueva manera de trabajar. A través de este proceso de talleres les puede permitir elaborar como voces más propias desde otro tipo de territorios, experimentar, jugar, romper un poco la dinámica teatral un poco más ortodoxa. Entonces una cosa que hice desde el primer taller fue el enseñarles vídeos de cosas de repente que parecen muy desafiantes, pero que de repente te dan como muchos juegos. Entonces como de arte un poco más, por así decirlo, que rompe un poco la representación y vimos cosas de Pina Bausa, muchas cosas de performance contemporáneas. Entonces todo eso va creando una especie de juego, de relaciones, de ver que las cosas se pueden contar de otro tipo de ángulo. Ha sido empezando de nada, de cero, creando un personaje, improvisando los diálogos, las situaciones, cambiándolo. Cuando empiezas de partes de algo y llegas a otra cosa completamente distinta. Y es un proceso muy creativo y que te obliga a sacar de ti todo lo que puedas aportar a los personajes. Yo creo que vamos generando material para luego en el siguiente taller que lo cojan y lo vayan adaptando. Es decir, de repente tenemos todos estos monólogos, estas posibilidades de diálogo y estas posibilidades de conflicto dramático. Empezamos con el de escritura, que fue muy interesante. Entonces se fueron elaborando ahí un montón de elementos, básicamente como de, por así decirlo, un poco como el guión. Una pequeña mapa de hoja de ruta de posibilidades de entidades dramáticas, espacios, situaciones. La estructura era que cada cual crease un personaje, eligiese un personaje y hablase sobre él, escribiese sobre él, vamos, no voy a hablar, escribiese sobre él. A través de las entrevistas, vamos, de las reuniones que teníamos, una vez a la semana, pues se iba puliendo, se iban puliendo los personajes, e incorporabas unas cosas, retirabas otras, lo fundías con los otros personajes. Hay también un juego como de que cada uno no es dueño de nada. Es decir, alguien puede escribir un texto y otra persona lo coge y juega con él. Ir desarrollando más que nada perfiles de personajes con los que luego poder jugar. Más que una obra cerrada, que luego era imposible, sobre todo trabajando de esta manera colectiva. Bueno, el director nos daba un tema y nosotros lo escribíamos. Me parecía interesante escuchar el mismo tema desde distintos ángulos, o sea, desde el punto de vista de mis compañeras. No hay un texto definido hasta prácticamente el último día. Ha sido muy dinámico y muy creativo, muy creativo desde el principio hasta el final. Tenemos que encontrar una voz colectiva, desde la Asamblea, hasta conseguir un Consejo de Sabias con una sola voz, que nos permita organizarnos, aunque presentamos las pesadillas que nos aguardan con todo esto. Empezamos trabajando un poco el tema del amor, que enseguida cambió, eso fue una cosa muy interesante, y se convirtió en un proyecto como más político. Entonces empezamos a trabajar un poco con la idea de que fuera un comedor social, que era un lugar que había sido ocupado y que entonces antes era un club financiero. Y entonces, ¿cómo íbamos ahí colocando los textos, colocando un poco lo que era la estructura dramática de la pieza? En el momento en el que ha ocurrido que hay una gran permeabilidad social, yo creo que es una serie de ideas que a lo mejor antes hubieran sonado un poco más extrañas, por ejemplo, como es la idea del activismo, como es la idea un poco de la crisis, como es la idea un poco de la situación política, y una concienciación general de la que todo el mundo ha participado, curiosamente, independientemente del mundo en el que vinieran. Y lo que era muy interesante al principio era como que mucha gente lo veía como muy desde fuera, entonces hubo que hacer un proceso casi como de aprendizaje de activismo político, es decir, que si de repente estamos trabajando con un comedor social, hay que ponerse desde la mirada un poco de los que van al comedor social y cómo se organizaría y qué tipo de estructura organizativa, política, social, cultural tendría. Ahí empezamos un poco a investigar y hicimos ahí como mucho trabajo, un poco de campo, de ir a ver diferentes sitios. Un día, por ejemplo, hicimos una sesión en el Patio Maravillas, en Malasaña, que es un centro social ocupado. Y entonces fue muy interesante por empezar a ver un poco con qué tipo de espacio ficticio estábamos trabajando. Y lo que era gracioso, que claro, estábamos allí y nos dijeron, digo, ¿y puede venir a desalojarnos? Y dice, claro, digo, pues saldremos en el de telediario, señoras mayores desalojadas de una casa ocupa, saldremos en la primera plana de los periódicos. Pero fue interesante, a mí me gustó verlo. Yo la palabra que usaba como personaje del comedor social era hambre, que teníamos hambre. La parte revolucionaria del tema era la manifestación, el grito. Tenemos hambre, queremos que esto siga funcionando. Y luego todo eso, hay un momento, pues eso, lúdico, porque hay música, porque alguien cuenta algo muy personal, porque hay unas conversaciones sobre el amor, porque, bueno, se atempera un poco todo. Y ahora con la fossa morida, torna al barrio el teu canto, y expiremos y ya acabará, y con el tiempo no podrá. Seguro que tomba, 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 y nos podremos alliberar. Que es otro elemento importante, aparte del activismo, que era el elemento de crear un grupo, de cómo crear una especie de organismo. Cuando empezamos a trabajar con la idea del comedor, era que el comedor se convirtiera en un ente colectivo. Entonces, ¿cómo convertimos un ente colectivo? ¿Cómo trabajamos con eso? Y ha sido un poco también una práctica entre nosotras, todo el rato de crear juegos, herramientas, romperlo todo el rato lo que estamos haciendo para volver a empezar de nuevo, de nuestra situación, salir de lo que somos para colocarnos en otro espacio, aprender mucho también un poco de la tolerancia con respecto al otro, y crear también un poco un espacio bastante dinámico en el que nos sentamos muy bien. La carta del carro, de montarnos en el carro y empezar a buscar nuestro camino. Entonces también había un fondo en la obra de positividad, de que es posible que ocurran cosas que nos salven, sobre todo cuando hay solidaridad, cuando hay fraternidad, cuando hay conciencia. ¿Es más fácil observar la vida en el teatro o en la calle? A mí no me ata ningún hombre, ya que la gente no para de venir, unos a pedir, otros a ayudar. Cuanto más amablemente lo hacen, más se me revuelven las entrañas. Cuando llegamos al taller de interpretación, pues todo eso se le dio como una forma. Empezamos ahí de repente, pues ya se empezaron a elaborar personajes que interesaban, a mezclar diferentes voces, de repente dentro de una misma voz, de repente se mezclaron voces nuevas, de repente que intervenían y cogían elementos. Es decir, todo aquel mapa empezamos un poco como a poblarlo y a habitarlo y a crearlo con elementos nuevos. ¿Se han ido modificando los personajes al tiempo que hemos ido modificándonos nosotras como personas, no como actrices? Que también, o sea, eso ha sido algo impresionante. Porque todos los días se iban creando cosas nuevas e iba desapareciendo una parte de lo que tú creías que ya estaba incorporado y que tenías que remodelar. En todo momento, todas hemos tenido la libertad para aportar cosas a la obra, a la obra y a los personajes. Y por eso ha sido tan enriquecedor, porque eso mismo ha dado lugar a que todo haya ido evolucionando. Como director sabía las potencialidades de cada una, entonces eso fue lo que luego fue entresacando, la posibilidad que teníamos cada una de participar y de darle el toque. El personaje es un señor que dice una cantidad de barbaridades increíbles y dice muchos tacos. Y se ve que parece ser que no pegaba mucho que yo dijera tacos. Y entonces encontró que era muy divertido el contraste. Que yo no sabía nada, que yo no sabía nada. La muy capulla está implicada en todos mis líos. Que se joda. Es que el Fidel está divino de la muerte. Tú te has fijado, tiene un culito y unas manos que... Bueno, saben hacerlo de todo. Ay, Dios mío, me da hasta sudor es solo de pensarlo. Así como, por ejemplo, el de Máximo enseguida se lo colocó a Aurora, pero vamos, desde el primer momento, los otros, ah, pues a mí me gustaría hacer no sé qué, el otro, a mí no sé cuántos. Y Pamela se quedó allí en la pobrecilla y me dijo, pues te toca. Y me tocó. Simplemente las pintas que llevaba. Gloriosa. No sé si es amor, pero lo parece. Pues esto es lo que me está pasando a mí con el Fidel, que no sé si es amor, pero lo parece. Para crear me he destruido. Tanto me he exteriorizado dentro de mí, que dentro de mí solo existo exteriormente. ¡Tengo vida! ¿Qué es lo que quieren de nosotras? ¡Que somos una puerta que abre! ¡Uy! No puedo soportar más a estas voces fantasmales que me taladran la cabeza. ¡Uy! Solamente la presencia física de todas estas mujeres en la escena ya es fascinante. Es decir, es muy interesante de repente ver cómo simplemente se desenvuelven. Simplemente cómo están, cómo toman posesión del espacio, cómo se articulan, cómo simplemente dialogan casi desde el silencio. Todo el mundo pululaba un poco por aquel espacio, un poco como a Oliva y le venía siguiendo a partir de un esquema que habíamos marcado, es decir, de movimientos, de quién es cada uno, de cómo se relaciona, de cómo es, de la propia persona que le estás dando vida. pero luego en el espacio lo utilizamos un poco de una manera completamente libre. Dentro de la gaseosa yo tengo el papel de coordinar el taller de escenografía y vestuario y bueno, el matadero nos ha ofrecido una serie de elementos que había por allí y hemos jugado con lo que teníamos. Fue porque, o sea, pues viendo lo que había en el almacén, o sea, con los bancos, con el aparato ese blanco que parecía el horno, con la bañera esa que podía ser el fregadero y luego pues con tablas forradas con plástico pues para crear diferentes situaciones de diferentes alturas. Hemos quedado en hacer un telón de ocho metros y nada más llegar por la mañana cada una coge su aguja, ponemos todo en el suelo y cada una empieza a coser en alguna esquina con sus ciáticas y sus golpes de calor. Tenía que ser un escenario que se pudiera ver por todos lados y que además el público pudiera sentarse y desde todos sitios participar de ella un poco. Al final del todo se ha puesto la cocina bien iluminada en cálidos con rojos y naranjas para dar una sensación de cocción, de cocción de cosas, no solo de comida y se ha dejado un poco alejada como no en primer plano donde las mujeres entraban y salían y el comedor sí que se ha planteado como en horizontal con respecto al público. La parte buena que tiene este espacio es que es realmente plástico y tiene muchísimas posibilidades. Y hubo un elemento que fue muy importante que fue el elemento de la metaficción. La metaficción de repente nos hemos creado un espacio casi como mental en el que cuando hablamos de las cosas le llamamos la metaficción. Entonces, a lo mejor estamos trabajando en el espacio dramático y de repente cuando queremos hacer algo salimos y nos metemos en el mundo de la realidad entre comillas y desde ahí hablamos de otro tipo de nivel. Lo cual nos da como una doble distancia frente a la realidad que nos ha valido muchísimo porque de repente cada vez es como me salgo al espacio de la metaficción y entonces ahora opino. Ahora puedo trabajar de otra manera. Lo cual nos permite que tengamos por un lado el trabajo y por otro lado la reflexión sobre el propio trabajo que también va generando muchas ideas. Ya que estamos hablando de historias y demás les voy a contar una historia. ¿Les interesa verdad? Sí. Salvo del desarrollo de la ficción de los personajes de ficción de la obra y voy hacia el espacio donde se va a contar una realidad. Paso esa frontera y le voy a contar le voy a narrar al público en este caso un hecho real que dentro de su realidad pues parece parte de una ficción. Lo que nos trata es que creemos una estructura en función de lo que nosotros queremos jugar es decir podemos inventarnosla entonces lo rompimos completamente y la idea fue empezar un poco como de nuevo el proceso y dar muchos tipos de voces por eso por ejemplo se canta en quechua se canta en catalán se habla en gallego aparecen muchas voces se cuentan historias de Cuba es muy importante de repente darle un poco la voz al otro dar un poco de repente y escucharlo que de repente hubiera una cosa como muy coral. Hay un activismo también más interno que es el hecho de que de eso de la ruptura de fronteras de que no sea un idioma establecido de que cada señora aportara su cultura su lengua Había una mujer que de repente me di cuenta que era latina pero hablaba como que tenía un poco de dificultad entonces le pregunté y le dije ¿tú de dónde? ¿tú qué idioma hablas en casa? y me dijo yo hablo quechua entonces cuando me di cuenta dije eso es una bomba atómica es decir pues cántame algo en quechua entonces de repente había otra mujer latina también en el grupo que aunque era de Argentina es de procedencia india y también habla quechua cantar en quechua es para mí es estar viviendo con más sacando de aquí profundamente del 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 que yo prevengo o provengo de mi país y entonces no perder mis raíces y entonces a nosotros nos gusta cantar pero es bonito y entonces un sentimiento que nos sale de corazón cada vez que canto en quechua es como si me transportara a ese lugar y a esa infancia es como si mi ser se dividiera en dos una parte eso de esa zona de esa cultura y la otra viví en Buenos Aires otra cultura otra lengua es una cosa así el peso de la lengua ¿eh? ¿qué peso tiene? normalmente la lengua es sentimiento la lengua es emoción la lengua o sea que cada vez que escucho una siento de una manera y con la otra de otra de la lengua personal tuya que utilizas en tu casa hacerla como pública y crear un lenguaje de eso entre todos nosotros eso es un trabajo súper interesante mi papel en el taller era básicamente dar herramientas dejarles la creatividad de que lanzasen todas las ideas por muy disparatadas que pudiesen ser y después de eso intentar llevarlas a la práctica bueno de hecho se han hecho grabaciones se ha experimentado con el sonido con las voces e incluso sin llegar a ser músicos se ha conseguido que lleguen a ser músicos a mí me sorprendió muchísimo mi faceta musical ¿sabes? bueno porque había cosas del baile y eso me defendía pero de tocar una guitarra de cantar de improvisar en muchas ocasiones porque a veces se presentaban cosas que entonces tú tenías que improvisar la actuación del grupo del grupo punky la idea inicial era poner la canción original grabada eso era como un poco sí muy bonito pero no no desarrollaba yo quería sacar de ellas la creatividad y la imaginación y la valentía y el arrojo de decir bueno esto vamos a deshacernos de la grabación y vamos a tocar nosotros caricaturizándome a mí misma hice una interpretación jacarandosa de lo que podría ser una banda de rock and roll en plan punky entonces me lo he pasado muy bien con mis compañeras y ha sido muy divertida es una experiencia muy bonita gracias a María que confío en que éramos capaces de hacer ese disparate uncedido polo así y lo sacó lo sacó lo sacó y 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 luego Pero estaba un poco la idea de que no hacía falta acabar para hacer una obra que se pudiera mostrar al público, sino más mostrar como un proceso de trabajo, y enseguida vimos muy claro que no, que se iba a presentar un trabajo final realizado con un montón de matices y de cosas, música, coreografías, un montón de fórmulas de actuación y un trabajo bastante complejo, dramático. Porque de hecho la gente que ha venido a vernos, aunque han sido solamente cuatro días, mucha gente ha salido impactada, no tenían ni idea de lo que venían a ver, y tampoco era un lugar al uso, con lo cual mucha gente nos ha felicitado simplemente porque se han quedado con la boca abierta, diciendo anda, viendo además a mujeres de cierta edad que no estaban ofreciendo nada más que un texto y una fantasía. Entre una actuación y otra, a veces surgían modificaciones naturales, espontáneas, episodios que nos ocurrían. Era todo sorpresa, de qué iba a ocurrir por aquí, qué iba a ocurrir por allí, a veces había algún diálogo entre algunas que había surgido, y como me dijo una espectadora después de la obra, dijo, es un teatro libre de corsé, creo que sí, libre de corsé. Porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Cada vez que pienso en esta frase con toda la tensión de mis nervios, me parecen más, destinadas a reconstruir costeladamente el universo. La baseosa es impredecible, inagotable, interesantísima. Es experimental y, sobre todo, posibilidad de integrar a perfiles de personas diferentes que no tienen nada que ver con la obra. Venir aquí fue una novedad completa en todos los aspectos, desde la improvisación, desde la manera de actuar, pero fue una experiencia muy interesante que volvería a repetir sin ninguna duda. El entusiasmo, la desinhibición y la alegría. Gaseosa es igual a diversión, divertido. Para mí, desde el punto de vista humano, fue genial. Desde el punto de vista artístico, genial. Yo creo que más que aportar nosotras, el proyecto nos ha aportado a nosotras. Las ganas de participar, de ponerte, de hacer... Caos organizado, aunque sean contrapuestos, un caos organizado. Generar un disparate, o sea, disparar, plas y estar ahí, 13 mujeres. Mi personaje me ha sacado lo que yo tenía guardado aquí. Experimento inolvidable. Siempre era sorpresa, siempre eran cambios, aprendizaje, diversión, cosas espontáneas que iban surgiendo, como la vida misma. La gaseosa de ácido eléctrico es un subidón, un subidón griseágico, lleno de colores, de formas y de transmutaciones. Una deriva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!